Música Estamos en mi casa, al fondo de la sede de LOF en el barrio Tiro Federal. Eso queda en General Roca, Río Negro, en la Patagonia Argentina. Música LOF, digamos, nace como una comunidad de artistas. En su comienzo había trabajadores sociales y gente que estaba vinculado a otras áreas. Y, digamos, sobre todo tratamos de trabajar en el ámbito educativo como ayudando a esta cuestión de la inclusión social. Música Otra fortaleza considero que es lo espiritual. El hacer las ceremonias Mapuche, el estar ahí cuando llega el año nuevo, el agradecer por lo que te pasó en el año anterior y el poder pedir para el nuevo año. Y creo que eso es importantísimo. Música Nosotros, en cuanto podamos tener... Nuestro espacio de vivir en el mismo terreno donde tener el centro cultural es que todo ese espacio, digamos, se sustente desde... Viviendo ahí y teniendo el espacio, nosotros queremos generar mucha producción de fruta, de verdura, tener una huerta, quizás el espacio da para tener animales. Entonces, gran parte de la alimentación así directa es poder generarla ahí. Entonces, nos parece que el arte es un vehículo muy fuerte para volver a construirnos como sociedad, como grupo, como barrio, como gente que vive una al lado de la otra, digamos, como que tiene ese poder. Música 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 ¡Suscríbete al canal!